Nos acompaña Joamber Hernández. Joamber es psicólogo, pero al mismo tiempo es coordinador del Departamento de Salud Mental de Salud Pública. Así es que con él vamos a conversar acerca del programa de salud mental, en qué consiste, en cómo acceder, y a ese problema que bastante le toca muy de cerca a mucha gente de esta sociedad, sobre todo de este entorno social de San Francisco de Macro y por la cantidad de personas con problemas de salud mental que andan deambulando en las calles, las cosas que uno ve en las calles. Joamber, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, buen día para todos los que comparten conmigo este set, ¿verdad? Y para toda la gente que disfruta del contenido tan productivo y bueno que ustedes llevan cada mañana. Muchas gracias. Vamos a ver los programas. ¿En qué consiste? Ponlo al día para entonces seguir hablando de otros temas. En la Dirección Provincial de Salud Duarte existe el programa de salud mental. Mucha gente no lo conoce, no sabe que existe. Y estamos precisamente haciendo eso, que la gente entienda que estamos ahí y que sepa cuál es el objetivo del departamento y del programa en sí. Nosotros trabajamos con la persecución de la calidad de los servicios, o sea, acompañamos los centros que brindan servicios de salud mental, tanto desde psiquiatría y psicología, para que cada día la persona que asiste reciba un servicio de calidad, pero que también podamos perseguir que se cumpla la ley, ¿verdad?, con respecto a los límites que tiene un profesional para ejercer. También nosotros brindamos educación a través de los medios, de las redes, hacemos charlas en los centros educativos, y ahora actualmente nos encontramos promoviendo una campaña que lleva por nombre Más Salud Mental. También nosotros articulamos los servicios, porque mucha gente cree que nuestro objetivo como institución en general y como departamento es brindar servicios directamente, y no es así. Nosotros articulamos los servicios. Por ejemplo, en una ocasión nos tocó acompañar a un paciente con intento suicida, hicimos una visita domiciliaria, lo llevamos al hospital, y esa persona fue ingresada. Entonces, ese es nuestro trabajo en sí, como acompañar el servicio, gestionarlo y educarlo. Y esa persona, escúchame, Carolina, ¿y esa persona dónde está ahora mismo? Esa persona, no voy a revelar la verdad, hay información por razones éticas. O sea, él se refiere a dónde está la condición. Sí, pero realmente esa persona fue al hospital con el departamento y una fundación que nos acompañó del área de psicología, y fuimos, lo llevamos allá al hospital, fue atendido por emergencia, fue ingresado, y fue pasado al departamento de salud mental del hospital, donde recibió atención psiquiátrica y psicológica, y actualmente asiste a consultas. Le damos seguimiento vía WhatsApp, y es una persona como cercana a la institución, y para nosotros fue como un logro, ¿verdad? Porque entendemos que salvamos una vida ese día por lo que veíamos en esa persona. Incluso esa persona ya había tomado medicamentos para terminar con su vida esa noche. Yo, Amber, usted habló de la persecución o seguimiento a la calidad en el servicio. Así es. ¿Dónde ustedes dan o hacen el trabajo de supervisión de los servicios que reciben los usuarios? Todos los centros de la provincia de Duarte que brindan un servicio de salud mental, ya sea de psicología o psiquiatría, les visitamos. Por ejemplo, está Resil, está Serenidad, todos esos centros son privados, y nosotros les visitamos para ver, por ejemplo, el profesional que se encuentra dando el servicio, si tiene la formación. Que no pase como lo de Lisa, ¿verdad? Ajá. Ok. Para que no pase eso, sí. Y en los centros públicos, ¿cuáles centros hospitalarios tenemos en la provincia que puedan recibir ayuda psicológica o psiquiatra? Mira, en la provincia entera no hay muchas opciones. Ok. Sí, en San Francisco tenemos el hospital municipal que tiene un área de salud mental, tanto en servicio de psicología como psiquiatría tenemos la consulta y tenemos el ingreso que se hace a los pacientes per sevedad, que ahí se internan cuando lo requieren. Y en la provincia de Duarte solo son referimientos, o sea, las personas van a la SUNAP, van a los hospitales, reciben servicio como básico y son trasladados, porque aquí es que tenemos como el área más completa, es un hospital. En el San Vicente. En el San Vicente. Que haya más salud mental en toda la provincia, tanto que la población entienda la importancia de cuidar su salud mental, la importancia de acudir al servicio, porque la gente entiende que si tiene un problema del corazón, de la cabeza, debe ir a su neurólogo, a su cardiólogo, pero cuando tiene un problema de salud mental no asiste, no acude. Entonces, estamos promoviendo los servicios de salud mental, tanto de psicología como psiquiatría, que si la gente tiene un tema de depresión, de ansiedad, que vaya a su psiquiatra normal, porque muchas veces requiere medicación y un psicólogo no puede hacerlo. Pero tenemos un tema cultural, ¿verdad? Sí, sí. De que si la persona tiene un tema de salud mental que requiere medicación y va a su psiquiatra, está loco. Creo que está loco. Y no es así. Entonces, parte de la campaña es eso. Entonces, desmontar eso. Una cosa, sé que como parte del sistema, Juan Bé, el Sistema Nacional de Salud, pareciera que se interesa por este tema, pero no han logrado que las ARS, porque seguro que hay dependientes que tienen situación mental, dependientes me refiero que son de una familia, aunque ese no trabaje, pero tiene papá y mamá y tiene quien lo asista con un seguro médico. Pero su problema de salud asiste sin ese seguro, aunque lo tenga. ¿Cómo hacen ustedes? Se atiende como quiera. Mire, eso depende del lugar, ¿verdad? Porque hay centros privados que brindan su servicio y hay a bajo costo. Por ejemplo, INSTE es un centro que brinda servicio de psicología a bajo costo. Estamos hablando del 50% del costo normal de un centro privado. Entonces, esa es una opción. Pero ya en el hospital las personas pueden recibir servicio a ningún costo, tanto de psicología como psiquiatría y también tienen subsidio de medicación, porque sabemos que la medicación en psiquiatría es de alto costo. También el departamento de fármaco de alto costo en el ministerio es un espacio donde la población puede acudir si no tiene los recursos para solicitar el apoyo en este sentido. Entonces, ¿se tiene en el centro aquí, en el San Vicente de Paúl, se puede asistir y tienen un psicólogo o un psiquiatra? No, hay un equipo bien amplio de psicólogos y psiquiatras que están allá en el hospital. Que son los que atienden estos casos. Exacto. Tanto para consulta como para ingreso. Entonces, hay una parte que me gustaría saber. A ver, salud pública tiene como un problema de salud los deambulantes, los que andan que uno dice que a la gente le decimos, mire, es un loco. Sí. Porque no sabemos, como se le dijo en algún momento. Vamos a decirle enajenados, ¿verdad? Mentales. Sí, enajenados mentales. En la forma coloquial que la gente lo advierte. Sí, claro. Es que es un loco. Lo mismo pasaba en las familias antes. O interdictos. Antes, cuando no sabíamos de que existía una condición de los niños. Ese medio lo quito. Ya no. Pero es que loco es despectivo. Deberíamos eliminar esa palabra. No, no. Es que se ha eliminado. Porque fíjate, tenemos, es que hemos aprendido a conocer las condiciones. Por ejemplo, el autismo. Exacto. No es una condición de loco. Hay una clasificación de loco en este país que no son locos realmente. O sea, no hay gente con problemas mentales. No, es un sinvergüenza. Hay un sinvergüenza también. Entonces, la pregunta es mucho. El loquito viejo. El loquito viejo. Estamos en chanza. El maldito loco. El homo viejo. Sí, sí. No, pero esto es. Vamos a aclarar que es un paréntesis. Sí, sí, no. Sí, pero el tiempo. Para que la gente entienda que eso no entra dentro de lo que yo hambre está tratando. Porque lo que yo hago la pregunta es, ¿lo tienen como un problema de salud? Sí, decía al inicio que hicimos un levantamiento, ¿verdad? En toda la provincia. Hicimos visitas domiciliarias. Hicimos formularios. Aplicamos formularios para identificar cuáles enfermos mentales están deambulando, cuáles están en los hogares sin medicación. Y entonces poder acompañar en la gestión de medicación y saber cuál es el plan que el Estado va a diseñar para estas personas. Yo, Ander. Bueno, escúchame, Carolina. Yo, Ander, cuando ustedes ven una persona, yo hacía una denuncia hace unos días de una joven, creo que anda en unos 25, 27 años, que anda deambulando básicamente por aquí, por la calle Bienvenido Fuerte Duarte, Quina Fran Grullón, y es una joven que evidentemente tiene problemas mentales. Entonces, ¿qué operativo monta Salud Pública para identificar a esa persona y llevarla a un centro? Sí. Mira, el levantamiento consistió en un recorrido por las calles, las zonas principales donde frecuentan, ¿verdad? Y ahí aplicamos formularios a través de la observación. Vimos como el comportamiento que tenían y, tú sabes, es difícil identificar los familiares, si alguien lo conoce, para hacer contacto, pero se hizo, ¿verdad?, lo que se pudo. También hicimos visitas domiciliarias en el pueblo de Pimentel, por ejemplo, identificamos muchísimos, pero no es un proceso como constante, sino fue un levantamiento específico para un plan que tiene el Estado de ver cómo procesar esta parte, cómo trabajar con ellos, porque la idea es ver si se crea como un asilo, ¿verdad?, un espacio donde ellos puedan recibir alimentación, servicios y todo eso, pero también hay una mirada de ver cómo se puede involucrar la comunidad en este proceso, de ver si hay una persona en la comunidad que puede brindar un servicio de asistencia, si hay, por ejemplo, espacios, clubes que estén disponibles para eso. Es como ver el todo, todas las opciones, porque es como un levantamiento para luego diseñar un plan. Se está haciendo en el país completo, entonces, asumimos. En el país completo, en todas las provinciales. Joamber, sobre la campaña que tienen ahora, una de las preguntas que te dice es cómo van a llevarla a la gente, ¿cómo va a ser? Muy bien. Antes de responder, quiero agregar que cualquier persona, ¿verdad?, que nos esté viendo y escuchando este programa, que vea un enfermo mental, muchas veces la gente lo agrede, se ríe, se burla, pero no sabe que hay un espacio, ¿verdad?, donde se le brinde ese servicio y que mucha gente deja de deambular y se convierte en una persona funcional. Entonces, le invitamos a que, por favor, ¿verdad?, se ponga en contacto con nosotros y nosotros hacemos el proceso de llamar al 911, de trasladarlo, ver si alguien lo conoce, si podemos identificar un familiar y así por el estilo. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Mi número personal, le puedo compartir, 829-677-0043, 829-677-0043, también estamos en la Dirección Provincial de Salud, Salida Santo Domingo, ahí pueden visitarnos al Departamento de Salud Mental. Entonces, ¿la campaña? Sí, mira, la campaña decía que se llama Más Salud Mental, tuvimos una fase de planificación donde hicimos una alianza con el Colegio Dominicano de Psicólogos en la regional nordeste, con el programa de voluntarios de INSTI y el departamento, ¿verdad?, para no hacerlo solo, hacer un trabajo como más, que impacte más. Luego tuvimos el lanzamiento oficial de la campaña con todos los centros que brindan servicios de salud mental, tanto privado como público, y luego pasamos al entrenamiento, ¿verdad?, porque si vamos a utilizar los multiplicadores tienen que manejar todo lo que se va a hacer. Entonces, luego de haber concluido esa etapa, ahora iniciamos la etapa de ejecución, que inicia con esta, lo que estamos haciendo precisamente hoy, promover la campaña a través de los medios de comunicación. Hoy estoy yo aquí, pero mañana podemos ver a alguien del Colegio de Psicólogos en nuestro espacio, podemos ver a alguien del programa de voluntarios de INSTI en otro espacio, y consiste en eso, luego pasamos a las charlas en los centros educativos, en las instituciones que nos lo soliciten, en las empresas privadas, en todo el espacio donde podamos hablar de salud mental, ahí estaremos. Y luego pasamos a la clausura, tenemos también en septiembre, el 10 de septiembre, se conmemora el día de la lucha de la prevención del suicidio. Entonces, vamos a estar haciendo actividades para crear conciencia, ¿verdad?, sobre prevenir el suicidio, y en septiembre, en octubre cerramos el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con una conferencia con panelistas en psicología y psiquiatría. Por último, ¿existe aquí en San Francisco o en la región un centro donde puedan ser ingresados los pacientes con problemas mentales? Sí, ahí tenemos el hospital municipal y tenemos serenidad a nivel privado. Privado, pero a nivel público, ¿no hay un centro exclusivo? No, mira, tenemos el hospital como área de salud mental, donde los pacientes reciben consultas y se ingresan, y en serenidad también. Ojalá, ¿verdad?, sería bueno que exista un centro que sea solamente destinado a salud mental, que tenga la parte hospitalaria específica en salud mental y que tenga la parte de consulta. ¿Por qué no, verdad?, utilizar el hospital Federico Lavandier, que vemos que tiene muy poco uso a nivel médico, pudiera utilizarse eso y convertirse en un centro exclusivo. Sí, eso sería una buena opción, muy buena opción, porque realmente eso cuida, ¿verdad?, a los pacientes que no tienen esta condición y que están en un hospital compartido, de que se han agredido o se dé cualquier situación con un enfermo mental. ¿Y quién puede llevar esta propuesta a salud pública para que se tome la iniciativa, ya sea este u otro centro? Mira, realmente no es un tema de la Dirección Provincial de Salud, sino del servicio, porque el servicio es que se encarga de la instalación del personal y de los servicios per se, o sea, que sería una buena iniciativa que el servicio vea esta posibilidad de ver un espacio, específicamente este, para instalar la salud mental. Pero como dice, las instituciones de salud, ambas, pueden, el encargado provincial, aquí es... La doctora Seneida, la antigua. La doctora Seneida, que es quien está por el doctor... Luis Rosario. Entonces, entre instituciones, ustedes podrían plantearle al Servicio Nacional de Salud, pues, esta posibilidad y tantear a ver cuál es, qué se podría hacer. Sí, yo entiendo que sería una buena... Bueno, al final, un mensaje al final de la entrevista sobre el tema que nos viniste a proponer. Sí, como decía al inicio, claro, invitar a la gente a que acceda a los servicios de salud mental por cualquier necesidad que entienda que le pueda servir, ¿verdad? Un tema de pareja, una depresión, ansiedad que usted no pueda dormir. Cuando lo votan. Ahí es muy importante, especialmente para los hombres, cuando tú lo voten, vaya de una vez. Un duelo de pareja, claro que sí. Un acompañamiento para... Mira, la psicología... Pero vea donde es un psicólogo, dice, pues, ¿tú te crees que yo estoy loco? Sí. Eso es lo primero que uno dice. Realmente. El costo de los medicamentos de salud mental, muy elevado. Sí, es muy elevado. Ahorita conversaba con el compañero el tema de que existe, existe en el departamento de, bueno, el ministerio, un departamento que apoya en ese sentido, en el subsidio de los medicamentos. Y aquí, pues, apoyamos gestionarlo. Hay un proyecto compromesical, ¿verdad? De subsidiar los medicamentos de salud mental a todos los pacientes. Bien, a la gente que se empodere de lo que hemos hablado acá, que apoye este programa de salud mental que Joan Bernández vino a presentar. Es interesante porque da mucha pena, da mucho dolor ver a esta gente deambulando en condiciones infrahumanas, durmiendo a la intemperie, pasando, comiendo, comiendo del suelo. ¿Tú sabes dónde está el principal problema? La incomprensión de nosotros. Porque creemos que estamos sanos. Eso es lo que plantea el psicólogo. Y los mismos familiares no se conectan con aprenderlo. Bueno, señores.